1, 2, 3, 2 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 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 21, 20, 21, 20, 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 20 Para damas, para caballeros, hay para toda la familia. ¿Y desde los que? ¿Desde cuánto podemos encontrar? Desde lo más grande, tenemos que encontrar. Desde el cuarto de vuelta, al cuarto de la noche. ¿Cuándo se va a dar la familia? Sí, vamos a ver en Navidad. Para los niños, para los niños, para los niños. También hay una cabina que nos encontramos con profesorías. También hay para damas, hay para caballeros, también hay por este lado. Y aquí hay por este lado. De este lado, con los de damas, con los de ahí, hay una llena. Y también hay una cabina que nos encontramos con profesorías. Y también tenemos lo que es llaveros. ¿Qué es? Llaveros. Collares. Collares. Y pues luego después con los puestos de licuetería. Y a este lado tenemos guías que es para los que estábamos. Para los que estábamos, vamos a bajar más. ¿Cuándo se ponen los suelos? Sí, aquí tenemos saciones. Aquí tenemos de todas las que estábamos. ¿Es de 42 pesos? Sí, de 48 pesos. Vamos a partir de 28 pesos. ¡ CADA! ¡Suscríbete! 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 solo una ya tiene el 15% a partir de tres tiene el 25%, que sea de la misma Pueden encontrarse cualquiera Ya de ese lado tenemos algo mateo ¡Gracias! 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 ¿Te refieres al paquete completos este? Sí, tiene 4 piezas ¡Gracias! ¿Tenemos piezas de 90 pesos? ¡Sí, mi hija! Ven aquí Aquí también hay yetis para que usas, venís y pasara a su casa. Ander. Ay, perdón. Ay, perdón. ¿Está bien para el hogar? Sí, hay ganchos, papeles, hay de todo. Aquí está. Trapeadores, aquí hay perritos también, todo esto de mascotas. Ah, todo esto de mascotas. Ay, qué padre es este. ¿Tiene con su correo? Sí, tiene con su correo y más que nada. Para los que saquen a vaciar a sus perros, los que están en el chico, aquí nos salen. Aquí tenemos todo lo de los gatos para la mamá de casa. También tenemos báculas. Aquí también hay herramientas para los señores de la casa, para pasar corriente de un carro a otro. También montamos con todo. También, asistencia de seguridad. Y ahorita que ya estamos vendiendo los fruteros que mucha gente busca de ese lado, todo eso es de vídeo ya. Bueno, la que te viene a gustar que fuera a costar cuando tenía su foto en la cocina, pues. Y por otro lado, pues que ya tienen aquí mis flamos, ¿verdad? Para la gente que va a salir de la ciudad. Para que tengan una vacuna, si quieren playitas, no hablas, aquí hay. Tienen desmuelto también. También ya contamos con guayas. Para que se vayan a la playa y se sequeen. Para la playita. Para las que van a dar servicio, las de uñas. Qué bebé. Sí, y esto es la grande que encontramos. La grande y la pequeña de 150. Súper un reto. De este lado pasamos con cascos de seguridad para los que usan botas. ¿Tú tienes el vasito allá también? Sí. Exactamente. Ah, peluche. También tenemos peluche, tenemos piquis, tenemos de este bobo esponja. ¿420 cuesta ese? Sí, 420. Tú vas a hacer que tú me cuentas como en mil pesos. Ay, no, me comentaste que también me dio un árbol. Verás. De globos. No, de escolar me comentaste. Mira, papelerías también. todo esto. Ajá, todo esto. Contamos con libros de sopa. Ok. Te estás regresando para que vaya viendo la piel. Sí, con la lorz. Sí, con la lorz. Para la brisa. Para la brisa. Sí, para la brisa. Para la brisa. Para la brisa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!